que tal mis amigos bienvenidos a mi canal de youtube el día de hoy nos encontramos un municipio del departamento de comayagua llamado ajuterique y específicamente nos encontramos en la caravana de identidad esto se hace a una vez al año y a mis espaldas pueden apreciar el grupo folclórico gregoriano eso bueno en esta caravana de identidad nos podemos encontrar con muchas personas de varios departamentos de honduras también su gastronomía muchos eventos también premiaciones a personas icónicas de honduras como poetas por ahí también viene el fundador del grupo de música para los niños nos vamos a encontrar a ney fernández que es el que hace varios murales y tiene muy bonito aquí decorado ajuterique bueno la vamos a pasar súper bien le voy a mostrar todo lo que podemos hacer aquí en ajuterique en esta caravana de identidad let's go este es hecho aquí vamos a encontrar semitas de arroz los turrones y las tortas encontramos a alma ribera que ya es la que fabrica este rico pan al señor josé guanenger ribera mejía por su aporte en el descubrimiento de talentos artísticos que hoy forma parte de las diferentes bandas musicales de nuestro medio municipio de ajuterique como ya tenemos al fundador de la música aquí en ajuterique que lo podemos apreciar justamente ahí en esta pintura la vamos a observar el que excelente que hagan homenaje en vida a las personas en la que somos al artista mey fernández que tenemos entrevista con él vayan a verlo en la descripción de este video saludo por los cadernos que se deportaron muy bien en la puerta de ahí turístico del pintado del pasado músico escritora a nivel nacional e internacional perla noyes gracias señor alcalde muchísimas gracias yo encantada siempre de estas lindas invitaciones agradezco estas actividades que promueve la caravana de la identidad al señor alcalde por apoyar la cultura y aquí nos encontramos con un youtuber hondureño muy reconocido y me encanta su trabajo es ariel lagos transeúnte y para mí es un placer conocerte placer gracias gracias que vienes a hacer aquí a ajuterique bueno hoy ando trabajando andamos con la banda de los supremos poderes que es con quien yo trabajo vamos a tener una participación especial en esta caravana de la identidad yo creo que aquí van a ver en este blog cómo está de bonito todo el pueblo y vamos a escuchar un poquito de música también ojo con el copyright nada más pero de ahí van a escuchar un poquito de música de artistas locales venimos nosotros vienen otros músicos también en este bucigal bueno muchas gracias placer placer bueno aquí tenemos al youtuber transeúnte bueno amigos ahora vamos a disfrutar de una rica horchata de vida autóctona de aquí de hoy honduras delicioso está súper rico full recomendado bueno amigos así que pedimos esta bella aventura en la caravana de identidad desde ajuterique estuvo súper bonita súper increíble así que está full recomendado 100% venir aquí y disfrutar con familia con amigos sentir el pueblo catracho como se une para apoyar todo el arte hondureño bueno el arte más específicamente de aquí de ajuterique porque aquí ha nacido bastante arte como músicos pintores escritores el arte aquí hasta se respira en ajuterique bueno nos despedimos con este clima súper fresco súper rico ya está brisando ya que empiezan las temporadas de lluvia aquí en honduras y que se tomen nota y recuerden apoyar este vídeo con su buen like y suscribirse let's go let's go let's go let's go let's go let's go